Y vamos ahora a conversar del 40 aniversario de la agrupación tradicional, la agrupación de nuestro país de música criolla, de nuestro merengue, los Pai Masí. Estarán celebrándolo por todo lo alto y nos acompañan parte de sus integrantes y también Anemilia de Cilantur, porque los mejores momentos se viven con Cilantur. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos llevándole al público las novedades que estamos ofreciendo en conjunto con los Pai Masí. Le dejo la palabra. Claro, cuéntenme de todo este aniversario, de lo que están preparando para este gran momento. Bueno, en primer lugar, gracias por estar en este momento con ustedes aquí en Arte y Medio. Los Pai Masí con Sabor, estamos ya pues celebrando el 40 aniversario. Que no es paja de coco, ¿verdad? ¿Qué le parece a ustedes? Mucho tiempo y de mucha calidad además. Así que estoy aquí en compañía de este gran director del grupo, Los Pai Masí de Tolpayán. Y para anunciarle, ¿verdad? Esa actividad que va a ser celebrada el próximo mes de junio, de julio, perdón. Julio. El 25, sábado 25 de julio, allá en el Hotel Royson, antiguo Hotel Plaza Naco. ¿Va a ser una fiesta bailable? Claro, va a ser una fiesta bailable, por aquí tenemos por ejemplo parte del volante, donde dice 40 de los Pai Masí, donde va a ser escena bailable. Perfecto. Entonces vamos a tener a un grupo, que lo voy a dejar en compañía de Héctor Payán, que es el que va a hablar, porque él es el que ha compartido mucho con ese grupo, que viene de Puerto Rico. Adelante Payán. Sí, nuestros invitados son el grupo Mapelle de Puerto Rico. Ellos tocan la música autóctona de Puerto Rico. Y con ellos viene Cristian Nieves, que es uno de los mejores batristas del mundo, porque como es un instrumento puertorriqueño, y hay muchas sorpresas. Ellos son un grupo muy bueno, tocan de todo, boleros, boleros viejos, canciones, una liga de música, de toda la música de Trova también. Qué bien, qué bien. De toda la música puertorriqueña. Perfecto. ¿Qué tienen que hacer, Anemilia, las personas para disfrutar de esta gran celebración? 40 años, señores interrumpidos, de trayectoria musical, de aportar a lo tradicional de nuestro merengue con los Pai Masí. Y bueno, ya vemos que tienen invitados internacionales. Sí, nosotros como agencia de viajes estamos encargados de la logística de todo ese mercado extranjero que nos va a visitar a dicha actividad. A nosotros se le va a dar alojamiento, a los invitados internacionales se le va a dar un City Tours y el día de la actividad va a tener un complemento de escena bailable, va a tener lo que es una cena también. O sea que City Tours se está encargando realmente de la logística y este evento va a ser en el Hotel Radisson, antiguo Plaza Narco. Bueno, y para los que están aquí, para entrar el cover, cuéntanos un poco. Para los que están acá, el cover son 3 mil pesos la entrada y nosotros como agencia oficial tenemos las boletas a la venta también allá en City Tours. O sea que los que están interesados pueden pasar y adquirir las boletas con nosotros también. Bueno, pues yo sin más desearle muchísimos éxitos, felicitarlos además por este 40 aniversario y por esta iniciativa de mantener siempre viva nuestro arte y nuestros géneros musicales y nuestro merengue en esencia. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes por la sintonía, señores, hay muchísimos saludos, los tengo pendientes mañana, mañana saludo a toda la gente, muchas personas de cumpleaños, que tengan un feliz día, una feliz tarde y mañana nos encontramos aquí.